Quiero cortar después de clase. ¡Eh, Norman! ¡Alguien ha puesto a Flicky en tu taquilla! ¡Eh, eh, fantasmilla, ¿sabes qué? ¿Qué quieres, Alvin? Ábrete y vete a ver fantasmas, zumbao. ¡Normal! ¡Ahora háblale! ¡Oh, es que estoy que me salgo! ¿No, qué? Anda, pa, ha molado, ¿no, qué? Las moscas no hablan. ¡Nale! ¡Anda, vámonos! Contraocoso escolar, tolerancia cero. Gracias por ver este video. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, ya, ya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hasta esta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.